¿Se van a acabar las 12? Si Esperemos ¿Vamos a venir también? ¿O no estás invitado? Si, estoy invitado Claro que estoy invitado Si A la tarde ¿Van a haber carne asada o qué? Ya, pues Es la carne de Sí ¿En todo? ¡En todo! ¡Wow! tiene todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra al 714 210 9410 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra al 714 210 9410 para más información y aquí estamos en el condado de Orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra al 714 210 9410 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange y Gracias.